Aquí Kiko Rueda con el informe del tráfico, parceros, por las vías de Antioquia circula un portal llamado Nación Paisa que anda sacándome los trapitos al sol, como ven los sapos y lenguizueltos. Las pichurrias esas se pillaron que ha asignado a Dedo 680 contratos, que suman 1.47 billones de pesos, con Bedeo Acano, o sea, 7 mil milloncitos diarios. Por esas lucas se están armando Severo Quilombo, que gonorreado vispero. Es que son enemigos del emprendimiento, Paisa, home. ¿Con quién tengo trato? Pues yo contrato, ¿y qué? Pero no se preocupen mis perritos, que tenemos amarrados los medios. Las revistas titulan Escándalos de Petro en forma de pregunta, así no los pueden obligar a retratarse. Pero la gente queda con el rumor en la cabeza, es una chimbita de estrategia, home. Igualmente, el proceso por corrupción en la unidad de gestión del riesgo, que en Loda de los Verdes lo hacemos pasar como responsabilidad de Petro. Y al expresi del Congreso Iván Name, que recibió un billete y fue un volardo en las vías de las reformas petristas, lo hacemos ver como cercano al gobierno. Esas jugaditas son unas bacanas, parceros. Oposición inteligente, huevón. La otra autopista que abrimos a través de semana fue esa de que Petro había dado un billete para la suite en el Tequendama, para pagar al Iván Name, aunque publicaron los recibos de pago de Sanda Ortiz. Eso no lo decimos. Y la gente no lee, pues se queda con la vaina ahí. También atravesamos un poco declaraciones falsas. Sí, Face News, en la boca de Sofía Petro. ¡Qué gonorrea! Lo malo es que el patrón se dio cuenta y que estamos graves de credibilidad, y tuiteó llamando a la credibilidad, porque se dio cuenta que estamos pertiéndola. ¡Qué cagada! Tras de cotudos paperas. Si el patrón se nos vuelve petrista, ¡ay, apaguemos y vamos! Hoy me huevón. Pensando en el gordito García, que está en los patios, hice cuentas. Si por 12 campesinos asesinados le dieron 40 años de cana, ¿cuántos podrían dar por 6.402? Si no me falla la calculadora, son 21.340. Pero podría salir con las tres quintas partes, o sea, 12.804 añitos. Exactamente dos años por cada uno de los 6.402. Eso parece cábala de ultratumba. Mejor sigo tumbando con el pay y los vasos de leche a 6.000 pesos, porque plata es plata, y pechugas a 40.000. ¡Eso es lo que hay! ¡Café picante!